Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, estamos en una entrevista pues bastante especial porque estamos nada más y nada menos con tremendo apellido, tremendo hombre, Máximo Cerdán, que viene a platicarnos un poquito de qué es lo que pasa y cómo va el tema interno, pues buscando un espacio con Morena en la 4T. ¿Cómo estás, Máximo? Muy bien, gracias Mundo, muchas gracias por el espacio. Pues un poquito de todo esto de que ha salido tu nombre entre la lista de personajes que buscan la coordinación de la 4T en la capital de Puebla, has sido pues nervio de muchos por el apellido, por el peso, porque puede salir muy bien en las encuestas. ¿Tú cómo ves toda esta situación? Pues me da mucho gusto, la verdad es que me da mucho gusto que dé nervio. Sí, la verdad es que sí, porque pues vengo una familia revolucionaria, ¿no? Y entonces pues hay que revolver un poco el tablero. ¿Y cómo has visto? ¿Te han criticado? ¿Han dicho que se está colgando el nombre? No, no, no. No, y pues no es colgarse el nombre, aquí es al revés, es brindar el nombre, brindar el apellido en ese sentido. Yo creo que es momento de poder compartir con los poblanos principalmente y desde luego con todo México, porque pues esto es de mexicanos, compartir todos estos sucesos históricos que tenemos. Digo, a mí me toca compartir evidentemente lo que traigo en la sangre, ¿no? En el ADN. En el ADN, ¿no? Este, que es el apellido Cerdán, ¿no? Hace 113 años, pues ellos dan su vida, literalmente mi bisabuelo da su vida poniendo a un lado los propios beneficios y anteponiéndolos primero el bien común. Entonces, en ese sentido, lo que pretendo hacer es hacer honor al apellido, hacer honor al apellido y levantar la mano, participar. Yo no sé si a ti te pase, pero a mí muchas veces a lo largo de mi vida, en cafés con amigos, en familia, pues platica uno y que si no le parece uno una cosa, que si por qué ya hicieron otra. Y yo preguntaba siempre, bueno, ¿y por qué no te avientas tú? ¿Por qué no haces algo? No, no, no. ¿Por qué cambiamos el mundo solamente en la plática de café? En la mesa, ¿no? En la plática de café. Entonces, bueno, a mí las circunstancias de la vida ahorita me permiten estar en un momento en el cual pues puedo levantar la mano, quiero hacerlo, estoy dispuesto y pues en esa línea es en la que me voy a seguir, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se inscriba mucha gente, a mí no me ponen nervioso, no sé quién vaya, dónde vaya. ¿Con quién se siente con quién? No pasa nada. ¿No te invitan a las comidas, a las reuniones que hay de algunos otros precandidatos, aspirantes? Pues no, a lo mejor es por agenda, ¿no? A lo mejor es por agenda, pero no, la verdad es que no, no, pues no pasa nada si me invitan o si no me invitan. O sea, no es por envidia o por temor. No, 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 igual, o sea, igual y los puedo saludar, a muchos de ellos los conozco, tengo el gusto de conocer, yo creo que todos me conocen y pues yo lo que hago es, yo hago mi propuesta respecto a la aspiración que tengo, ¿no? Y bueno, pues que decida, quienes tengan que decidir y que evalúen realmente todo lo que se puede brindar. Aquí se trata de perfiles, ¿no? No se trata de otra cosa porque pues lo ha dicho el presidente, lo dice la coordinadora nacional, el coordinador estatal, perdón, es defender estas ideas que además son las ideas que empatan con las ideas de la revolución. Ahí nace la 4T, en todo el movimiento revolucionario. La revolución es la tercera, ¿no? Sí, así la han nombrado y sí, ¿no? Es la tercera después de la independencia, las leyes de reforma, pues vino la revolución, esta revuelta nacional, ¿no? Que además no no es una revuelta que de inmediato se fue a la agresión, ¿eh? Es una consecuencia de haber agotado todas las instancias pacíficas. Entonces, tiene una justificación, existía un plan, el famoso plan de San Luis, ¿no? Para un día 20 de noviembre. O sea, es de las muy pocas revoluciones que estaba previsto qué día se iba a levantar el pueblo. Bueno, aquí lo que sucede es que dos días antes, por circunstancias, se inicia en Puebla y ellos se ven en la necesidad, obviamente, de decir, va para adelante, no hay más, ¿no? Ellos estaban comprometidos con esta causa y lo demostraron, lo demostraron, ¿no? Ahí muere mi tío bisabuelo Máximo, el día 19, en la madrugada, muere mi bisabuelo Aquiles y bueno, a las mujeres las aprenden, ¿no? Y seis meses estuvieron en la cárcel, mi tía bisabuelo, mi tía abuela nació en la cárcel, mi tía Sara y bueno, al final, después de un periodo, Carmen Cerdán toma las riendas en el sentido de que, siendo la tía, se hace cargo de sus sobrinos, ¿no? Uno de ellos mi abuelo y así es como mamo literalmente la historia de la revolución, o sea, desde la casa, ¿no? Desde la historia familiar y es justamente lo que yo ofrezco, ¿no? Yo ofrezco regresarle a Puebla una identidad que ahí está, que debemos explotar todos juntos, o sea, debemos explotarla en ese sentido porque eso va a permitir que el poblano, y hablando del estado, luego de la capital, se sienta orgulloso de dónde viene, de la identidad y entonces, pues si sabemos quiénes somos en ese sentido, pues es mucho más sencillo que Puebla repunte, hablando ya de un estado, ¿no? Si el corazón prácticamente se concilia, ¿no? Y esa, pues es la capital, si ese municipio, si se concilia y contagiamos eso al estado, entonces seguramente el estado va a repuntar, si ha ido mejorando, claro, pero puede ser el mejor, puede ser el mejor estado. ¿Es complicado tener este peso de repente del apellido, un apellido histórico? ¿Es complicado vivir con él? Pues de niño era como que te hablaran del superhéroe, ¿no? Y que no entendías, ¿no? Este, de chavo, yo ahora en las pláticas que doy en algunas preparatorias les digo, entonces, en la edad de ellos me caía mal, me caía mal que llegara noviembre, ¿no? Porque querían que yo hablara o actuara o algo así, ¿no? Pero la verdad es que conforme va uno creciendo, pues te vas dando cuenta de lo que significa. Hoy para mí es una responsabilidad y por eso la estoy tomando, por eso estoy tomando la responsabilidad, por eso estoy seguro que no me estoy colgando, estoy brindando, estoy haciendo una pausa en mi vida para brindar mi tiempo a esto, ¿no? A poder dar continuidad y dar este enlace de una tercera transformación a la que estamos viviendo. Se tiene que consolidar en muchos sentidos, el presidente ha sido enfático en que este tejido se tiene que hacer desde la raíz y eso sucede en los municipios porque es la célula básica de una república. Por eso es buscar todo lo que tiene que ver ahorita con el municipio de la capital poblana. ¿Tú harías algún llamado y buscarías a otros de los contendientes? ¿Vas a seguir por tu línea? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu plan para afianzar finalmente y llegar lo más preparado para cuando tengan que medir a todos los nombres? Yo creo, yo creo que todos están pensando en que lo están haciendo por Puebla, eso creo. Yo estoy seguro que lo estoy haciendo por Puebla y en la medida del camino como se vaya dando, pues bueno, aquí las puertas a lo que yo pretendo hacer están abiertas, eso no lo puedo negar, al final del día lo que busco es eso, o sea, una unidad, una identificación. Cerdanes, Puebla, es justamente lo que vengo diciendo y no porque sea un eslogan, sino porque nada más voltea uno y ve la calle, el boulevard, el aeropuerto, el estadio, escuelas, o sea, por algo tiene que ser. Entonces me queda claro que no es por mí, pero sí es por mis ancestros, es por gente que como ellos han dado la vida porque hoy tengamos un país mucho más democrático, hoy tengamos un estado con una tranquilidad, entonces eso es justamente lo que yo puedo brindar, identidad, identidad, regresar a Puebla, pues la raíz. ¿No será eso que es lo que tiene un poco nerviosos a la competencia? Pero no tendría por qué serlo, ¿no? Que llevas hándicap en el conocimiento por el apellido. No tendría por qué ser, al contrario, si la intención es Puebla, todos acomodarán el camino, ¿no? No hay más. ¿Cuál va a ser también el ánimo de conocer? O sea, ¿cómo te estás acercando a la gente en Puebla? Hemos visto que ha habido apariciones, obviamente, por el tema del arranque de la revolución, en otro día en los aniversarios, estuviste por ahí muy movido en el maratón, te vimos presumiendo en las redes sociales, pero ¿cómo te estás acercando también a la gente? Además de que ya es un apellido muy conocido. Déjame decirte que ahorita que dices el maratón, yo lo dije en el video, yo no corro. Yo no corro, o sea, yo no corro como ellos, ¿no? O sea, yo no soy profesional ni nada, pero lo hice justamente a una manera simbólica de decir, yo voy a correr con la gente y vengo a reconocer. O sea, yo en ese momento estaba reconociendo a esa gente que se prepara, que se disciplina, porque justamente si hacemos una similitud, eso es. Eso es en la vida pública, eso es en la vida privada. Tienen uno que irse preparando. Entonces, me pareció un buen momento para simular este acto de iniciar el correr y lo dije, ¿no? Vengo a reconocer a los corredores y yo caminaré con la gente, ¿no? O sea, yo vengo a brindarles esta identidad del nombre, a poner mi nombre a disposición de Puebla. Entonces, pues, bueno, las apariciones que he tenido son en ese sentido. Claro que tienen que ver también con la fundación, porque presido el patronato honoríficamente. Y, bueno, la fundación tiene que seguir. O sea, se ha constituido justamente no para un proyecto indeterminado. La fundación se creó para que lo que ha venido de dos generaciones, en esta tercera, estuviera en un marco jurídico que permitiera que las generaciones que vienen, mis hijos, tus hijos, los que sigan, entonces haya un vínculo. O sea, yo creo que es muy importante traer un vínculo con las raíces. Y esas son parte de las raíces de Puebla, ¿no? Entonces, pues, apariciones con el tema de la fundación, apariciones, como ya lo decías, afortunadamente el gobierno del estado tomó muy bien, desde hace más de un año estuvimos proponiendo como fundación el hacer un gran festival y traer esa fiesta del 18, no del 20 nada más, del 18 a Puebla. Entonces, se logró, se logró. Tuvimos todo el apoyo del gobernador Sergio Salomón, canalizado por la Secretaría de Cultura, por los museos, y en concreto ahí en las seis, se hizo un festival. Que del 18 al 21 hubo eventos culturales, con una afluencia de gente que seguro la viste, representaciones, obras teatrales, charlas, coloquios, o sea, es acercar todo esto a la gente, ¿no? El propio acto cívico lo buscamos sacar a la calle para que la gente empiece a identificar. Esa es la idea. Esa es la idea. Y por eso cuando me preguntan ¿cuál es el plan B? Ah. Sí, ¿cuál es el plan B? Les digo, no hay plan B porque yo no voy tras un tema político exclusivamente. Mi plan A es seguir. O sea, no está... Si ahorita la coyuntura es política, la tomo, ¿no? Pero ahí está la fundación, ahí está, entonces, o sea, yo voy a seguir. Lo que los políticos hacen, ¿no? Que llaman o piden la alcaldía para ver si le dan la senaduría. No, no, no. Piden la alcaldía para ver si le dan la senaduría. Yo digo, en la historia reciente de Puebla, ¿le han hecho honor a esos sacrificios que ha hecho tu familia? O sea, Puebla, ¿crees o consideras desde un tono muy moral por cargar el apellido? ¿Crees que realmente la política le ha hecho justicia a Puebla? Yo creo que está lejana todavía y esta puede ser una oportunidad de empatarlo. Y te voy a decir con qué propósito, con que esto sea exponencial, ¿no? Porque el poblano identifica a Cerdán, ya sea por una escuela, una calle, por lo que sea. Porque nos lo dijeron en la primaria. Porque nos lo dijeron o porque lo abres en el texto, ¿no? Pero que lo sienta es diferente, que lo siente es diferente. En estos 113 años que han pasado, eso se ha ido un poco alejando y es lógico, es normal. Yo me he encontrado ahora en la calle con gente mayor que recuerda cómo le contaban que a lo mejor su tía, su abuelita, era vecino de los Cerdán o no sé qué. O sea, te habla de ese Puebla, ¿no? Eso se va a perder, obviamente. Entonces, por eso la idea de la fundación en ese sentido, ¿no? Por el tema educativo y por eso ese es el eje central de esta propuesta, es regresar e identificar al poblano. Claro. Esa es la idea, poner a disposición Cerdán en Puebla. Por favor, recuérdanos en dónde te encuentra la gente para que también si quieren acercarse a la fundación, al movimiento, ¿dónde te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? La fundación tiene sus redes sociales y tiene su movimiento, ese es www.fundacionfamiliacerdán.org y en el caso personal, todas mis redes aparezcan como cerdán.mx. Las que no aceptan el punto es guión bajo. Ok, para que la gente esté pendiente también se pueda acercar contigo, pueda entablar relación, pues platicar contigo, porque finalmente nuestros seguidores, la gente nos sigue en muchas redes sociales, entonces puede ser parte también del movimiento y que se acerquen y platiquen también estas curiosidades. Por supuesto. Todo este tema que tienen, pues finalmente es un tema de arraigo, ¿no? Sí. No solamente el apellido, sino toda la gesta heroica que hay que recuperarla. Así es, esa es la intención de este momento en particular, este, compartirlo, insisto mucho en eso, o sea, compartir esta parte para que la sientas tuya, que tu mundo digas, ah, pues yo también me identifico con Cerdán. Y entonces, cuando salgas de Puebla, capital, cuando salgas del estado, te sientas realmente orgulloso de ser poblano, ¿no? Después de la convocatoria, ¿qué seguirá? Si no es un plan mes. No, vamos viendo los tiempos, vamos viendo los tiempos. ¿Falta todavía para marzo? Falta, falta, sí, falta. Vamos a seguir los tiempos, vamos a seguir los tiempos. No, no, no corramos, vamos paso a paso. Mientras que no se pongan nerviosos los que andan nerviosos, ¿no? ¿Por qué se van a poner nerviosos? Yo los veo nerviosos tú, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, por favor, amigos, sigan pendientes de más información. Agradecemos mucho a la plática a Máximo Cerdán. Es un honor tenerlo, no solamente por todo el bagaje y todo el tema histórico que representa, sino por todo lo que viene para la 4T también y para Puebla Capital. Seguimos con más información y sigan pendientes por todos los detalles que vamos a estarles informando en Periódico Central. Recuerden que www.periodicocentral.mx seguimos pendientes ahí. Arroba Central Puebla en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también TikTok. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Cerdán es Puebla. Gracias. Gracias.